No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida No digas eso, todavía no, nosotros estamos con vos y te vamos a ayudar a tu vida Que tú no seas la que me ama En este video, última oportunidad De hecho, para serte sincera, Charlie, yo ya te perdoné hace rato Eso no quiere decir No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Se harán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa No sé si, pero ya no confía en mí ¿Para qué? Decime, ¿para qué? Si me caí mucho ya, amo No puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en el Cuando sé que no son míos y me muero No, pues, ya vengo El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento Y solo descubriste lo que sentís por mí Después No es el final Aqui vaca No es el final Están A Nun Ay